Proposición presentada por don Sandro Algaba Gutiérrez, portavoz del Grupo Municipal España 2000, relativa al apoyo de la maternidad y al fomento de la natalidad. Sandro Algaba. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, un pleno más, España 2000, único partido que trae propuestas a este pleno. Casualmente es el único grupo municipal que no tiene ningún concejal liberado, pero casualmente es el único que, pleno tras pleno, trae propuestas. Un informa, un medio de comunicación, la Tribuna de España, el primer semestre de 2018 registra el menor número de nacidos desde 1941. Es necesario que los poderes públicos permitan el acceso a la maternidad de todas aquellas mujeres que, por circunstancias sociales o económicas, les resulta excesivamente gravoso la continuación del estado de gestación. En una sociedad avanzada no puede ser motivo el económico para que una mujer aborte, y ahí es donde debe entrar la Administración municipal, a falta de que las otras Administraciones lo hagan. San Fernando de Henares debe apostar firmemente por la vida y no descatimar en esfuerzos y recursos para ayudar a todas esas mujeres que están pasando por un embarazo inesperado o no buscado que les está causando esa situación de crisis e incertidumbre. Uno, orientar y ayudar a la mujer embarazada que atraviesa una situación crítica e incertidumbre, y prestarle la atención psicológica adecuada y garantizar la asistencia médica especializada y dar la asesoría y asistencia legal. Dos, dotar a la mujer que su situación económica así lo indique de alojamiento temporal o acceso a vivienda social, ropa de maternidad, ropa de bebé y artículos de higiene. Tres, ayuda para partos y traslados. Cuatro, bolsa de empleo y ayudas públicas. Cinco, informar y orientar a madres, matrimonios y jóvenes acerca de lo que representa una paternidad responsable y todos los aspectos positivos para ellos y para la sociedad que esto significa. Muchas gracias. Necesitamos que nos cuiden, no necesitamos que nos valoren, que nos regalen ropita de bebé y ropita embarazada, no oiga. Entiendo usted, señora del Partido Socialista, que a usted no le haga falta que le den pañales ni le den ropa. Usted tiene un buen sueldo, pues por lo tanto a usted claro que no le hace falta. Pero hay vecinos muy necesitados que de verdad sí lo necesitan. La maternidad en este país durante mucho tiempo ha estado en unos niveles aceptables dentro de la Unión Europea, afortunadamente y gracias a la inmigración. Ha hecho hincapié sobre la inmigración. Yo le quiero decir a usted que vamos a ver, ahora que se ha creado este partido musulmán, que se va a presentar en muchos municipios de Cataluña, vamos a ver cuando gobiernen y empiecen a imponer su cultura, vamos a ver usted cómo defiende los derechos de las mujeres desde ahí. Bien, pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Cuatro votos a favor Grupo Popular? ¿Un voto a favor España 2000? ¿Un voto a favor concejal no adscrito Jesús Sánchez? ¿En contra? ¿Cinco votos en contra San Fernando, nadie si puede? ¿Cinco votos en contra Grupo Socialista? ¿Dos votos en contra Grupo Izquierda Unida? ¿Un voto en contra concejal no adscrito Félix Izquierda? ¿Un voto en contra Chicken Tea? ¡Cinco votos en contra transferencia! ¿Adivid上 parte Blanco? ¿No tiene freelance genteissa? ¿oo?